Ahí estamos ¿Cómo que te agrada Yesgar? Hola Itonelli, hola Vima, hola Molinares, hola Byron Buena Santi, hola Aninkiex Todo bien señores, todo bien A ver, voy a iniciar en TikTok Buenas Edu Edu, ¿entonces vas salvándole la huerta o qué? ¿Por qué leo los comentarios randoms? Yo siempre leo los comentarios randoms Hola, al fin un poco de tiempo para ver de nuevo tus directos Saludos, profe, saludos, Javid ¿Qué está pasando ahora que tienes más tiempo, papu? Me falta el chat aquí Hola EduGamer, primera persona que se mete al directo de YouTube Padre total Y el señor Manu Manu Torres, querido Se acaba de suscribir 10 meses a nivel 2 Al canal de Twitch Buenos días, Leil, ando bastante desaparecido Ya he visto, Manu, ya he visto No se te ve el pelo por el Discord Quedad también esta temporada Ya cuenta para las CRLs y Marcelito Hola, Yoamado Seguramente, pero iré por los de mi grupo Porque si no era de críos Es que da un perezón eso Ni te lo imaginas, Edu Bill, cuéntame qué va a suceder hoy a las 8 y media Digo para presentarme o no O llevar justificante a ausencia Moisés, lo suyo sería que estuvieses, eh Lo suyo, la verdad, que sería que estuvieses, Moisés Sin vergüenza ¿Dónde he dejado yo el cable de carga del móvil? Si no me voy a quedar sin batería para después ir Un segundo, vengo ya Tenemos cable, señores ¿Harías directo si clasificas? Sí, claro Si clasificamos jugaremos la CRL en directo Ando demasiado con la chama Pero aquí sigo viendo de vez en cuando los directos y apoyando Cada tanto puedo verte el trabajo por TikTok Es que lo de estar en TikTok es God, eh De repente te metes ahí en el móvil Rapidito y al toque ¿Qué pasa hoy a las 8 y media? Nada, que tenemos clase en el servidor de Discord con los chicos Como suele ser habitual No hay nada nuevo Tío, esto se ha bugueado Qué flipas Y me pone que se está reproduciendo algo Cuando no Vale, listo Pase y de Molinares, tranquilo Saludos, Santi Veis, en mi cuenta Pequearena 5 me dieron un libro de libros en la caja misteriosa He visto que Supercell tiene pensamiento de hacer muchas más cosas con los Star Drops Tienen la intención de poder hacer un evento comunitario de Star Drops en el futuro Tienen la intención de que puedas conseguir más Star Drops al día Yo creo que ya va tocando que le metan algo Que le metan algo más interesante a los Star Drops de Clash Royale Pero bueno, pensad que esto al final es una prueba E irán llegando cosas nuevas ¿Hoy tryhardeamos partidas? Sí, porque estamos en el puesto 6.000 del mundo Y sinceramente es una vergüenza estar en el puesto 6.000 del mundo Tampoco te voy a engañar Veilo y muestra lo que hace la duquesa de las dagas ¿Cómo, Sam? ¿Cómo? Hola, Botzi Ayer me tocó un libro de libros, tío He abierto Los últimos días sabéis que no hemos estado mucho en directo Pero bueno, he seguido jugando desafíos He seguido haciendo las misiones diarias No me ha tocado una mierda en los libros, tío O sea, en los libros, en los Star Drops No me ha tocado una mierda, chavales Davisito, gracias por compartir el live, guapetón Me quiero activar Torre, la verdad Pero no sé si me va a dejar Ahora es cuando te tira un esqueleto gigante al puente ¿Qué momento meterías a escabora por esta línea Seguido que el pescador ya va a ayudar a defender? No entiendo a veces el gameplay de la gente Y encima ahora bajaron el porcentaje de que te aparezca algo legendario Dice Iron Ya os digo que la intención que tienen es hacer un evento comunitario Donde al final pues ceden como en Brawl Stars básicamente Donde al final puedas obtener, yo que sé, 100 Star Drops Que metan más al día Y esas cosas Al final esto es un poco la prueba de lo que terminará llegando La cosa es cuánto van a tardar en hacer ese cambio Porque tampoco entiendo que en un juego lo tengan súper testeado Y en otro necesiten seguir haciendo pruebas ¿Qué tocó hoy en el cofer random? Creo que hoy me han salido 200 comodines comunes O algo así Hola, Cristian Buenas, Milton Buenas, Miguel ¿Qué me recomiendas para ser parte del equipo de la del parking? Colarte en las fotos Sí, que esa es muy buena La de colarte en las fotos siempre suele funcionar Vale Remontar esto va a estar feo Me va a ganar U-Prices Vale, me tocaron 10 comodines Pero lo importante es la salud Es que cuando te toca una recompensa tan mala Dices, ¿en serio? Porque vas con... ¿Sabes qué pasa? Que antes tú reclamabas Yo qué sé Gana 3 batallas Y te daban 10 comodines Y dices, bueno Pero es que ahora tienes que abrir una cajita En la cual sabes que te puede tocar un libro de libros Te pueden tocar 50.000 comodines Y como vas con las expectativas de que te toque eso Te toca una mierda de 5 comodines Y quieres matar a alguien El problema es la expectativa generada De lo que te puede tocar Y de lo que te termina tocando en realidad Poco a poco se le va dando la vuelta a la partida Pero ha devuelto la ilusión por abrir algo Sí, eso es cierto Pero por lo general Ya te digo que aunque te genere ilusión El 90% de jugadores están odiando los star drops Y quieren matar a alguien Porque hayan introducido eso en el juego Porque al que no le toca nada bueno Lleva un cabreo encima curioso ¿Qué es? Bien ¿Desde qué mes es CRR Ladder? ¿Este mes o en abril? A ver, este mes es la clasificación Y en abril es cuando empieza la CRL Con la clasificación de este mes Básicamente Bale, mi clas me ha respondido con un jajaja ¿Qué le respondo? Nunca había llegado tan lejos Ponle, ¿de qué te ríes, boluda? ¿Te imaginas? En Brawl Stars han puesto una Brawler Y cuesta 24 euros Al final me la pillé Tía, ya habrás utilizado el código Bale, ¿no? Que en Brawl Stars también se puede utilizar Hola, Richard Yo todos comunes los que abrí Dice Raúl Raúlito está igual que nosotros Raúlito, no sé si me hablaste para agregarte, amigos Creo que no Porque me enviaste un susurro en Twitch Pero el susurro no No leemos Tiene que ser Instagram o Twitter Espero que la próxima vez O sea la Bruja Madre en bikini No sé yo, ¿eh? Pegaría con la temática de la llegada del verano Pero no sé yo Hola, Jordan Hola, Stucat Full serio le respondía ¿De qué te ríes? A mí no me hace gracia Ahora a mí me le tocó el libro de libros Pobre Manuel, man No le toca nada Está igual que nosotros ¿Veis lo muestran el trailer de la Luquesa? No sé nada, chicos O sea, ¿sabéis más que yo? Informadme Llevo dos o tres días desconectado total No tengo info ¿Veis juegas Brawl Stars? Juego Brawl Stars de vez en cuando No es un juego al que le dedique mucho tiempo Ahora mismo Sí que de vez en cuando Me he hecho unas partidas con Lord Pablo Pero hoy he visto a uno, tío Entre serie y serie Jugar en el gym Buenos días, Eric Hombre, Fidel ¿Cómo está su boquetón? Vale, vamos a tirar por aquí el noble Que te distraiga el mortero Y te meta daño en torre Oye, ¿le he dado con las tres flechas al mortero? ¿Por qué mierda tenía tanta vida todavía? Vamos a contendrarnos Que este hay que ganarle No puede ser que perdamos antes de llegar a 2.500 ¿210 kilos en sentadilla, Jonathan? Es una puta bestia Si haces eso en sentadilla Flipas ¿Cómo agregas amigos? Agrego a los suscriptores, barulito A amigos en Clash Royale ¿Veis sacan el gameplay a la nueva Evo? Es que no tengo ni idea, Viloria No tengo ni idea Llevo dos o tres días desconectado Y sé que habían algunas cosas pendientes de anunciar Pero tampoco sé decirte Porque no sé lo que han anunciado Y puedo hablar de ello Y lo que no han anunciado Y no puedo hablar de ello Pero sé que anunciaban cosas estos días Entonces no sé decirte, amigo Eh, sí, lo y ninfa Pero cuenta esta temporada Para la clasificación a la CRL A mí el cañonero, tú Lo roto que está ahora mismo ¿Cómo puede ser tan ratilla? O sea, ¿qué necesidad había de meter ese mortero defensivo ahora? No, este se ha perdido ¿Veis sabes que tengo la nocia fit todavía casi entera? Creo que tendrá un 85% todavía del total Pues eso en mi casa no pasa, eh Moisés, algo estás haciendo mal O bien ¿Cómo se clasifica la CRL? Siendo top 1000 del Camino de Leyendas Como los años anteriores, chicos No tiene misterio Y llegar al top 1000 del Camino de Leyendas Es jodido si no tienes un nivel de juego decente No tienes que ser Mohamed Light Pero sí jugar bastante bien a Clas Real Seguimos Tío, me cabrean mucho los mazos estos de ahora Que tienen tronco y descarga Evo Creo que son los más peligrosos Lo que no tengo es nivel de cartas Chicos, muchos de vosotros Aunque tuviese el nivel de cartas Tampoco estaríais para quedar dentro del top 1000 Que tenéis que jugar muy bien a Clas Royale No es cualquier cosa Mira, dice Nero Que le tocó un libro legendario Por usar el código Bale Ya saben, muchachos Código Bale siempre Vale, entiendo que a muchos de vosotros Afecte el nivel de cartas Pero de ahí a que todos Si tuvieses el nivel de cartas al máximo Estaríais dentro del top 1000 Y clasificaríais a la CRL Eh, raro Hola Rubén No creo que sea el caso de todos Más peligroso soy yo en la noche Seguro que eres el pibe de... Pero van tías Y luego llegan las tías Y se ponen a ver el móvil Yo quedé 466 del mundo en Nulls Al tener buen level Dice Gabriel Ah, pero es un juego donde Juega mucha menos gente Gabriel Yo tengo muchas cartas al quinto Y estoy Pero años luz De estar en el top 1000 Que para estar en el top 1000 Tenéis que jugar Bastante, bastante Bien a Clash Royale Van a salir Larry Si nos van a hundir Qué poco me está gustando Estoy tiesísimo Chavales Llevo 3 o 4 días Sin jugar nada Y estoy tiesísimo No sé ni dónde tirar las cartas Juanjito, gracias por la suscripción De Prime de 3 meses Y me cago en su vida La que me ha pagado Salash Que perfectamente Puede ser un bot Porque el jugador De gigante de cementerio No le puedes pedir mucho No, la bruja no está rota Sí, sí Literal Nadir Que cuando me dicen eso Digo, ahora son todos Mohamed Live Pero sin una cuenta al máximo Para estar dentro del top 1000 Del camino de leyendas Tendríais que Por lo menos Estar segurísimos De que me ganaríais 2 o 3 Veo 3 Si jugamos un total de 10 No, vamos a jugar ya en serio Vamos a dejar a ser gilipollas Que si no luego Los de TikTok dicen Bro, pero ¿Cómo vas a enseñar a la gente Si eres un cono? Perro, ¿cómo entro al disco? ¿Me tengo que suscribir a algún lado? Es para dar las clases de rebel Que me dijiste La guitarra ha sido a ti Te invitamos, papi Por sexy Saludos, Adrián Sí, sí Estoy tiesísimo Estoy jugando fatal Estas partidas No, pero ya Seriedad Seriedad No me hagan leer el chat Necesito concentrarme Más de lo normal Porque no voy rodado Llevo 3 o 4 días Sin jugar Hola, Juanma Terminator, tú Este acaba conmigo ¿Cómo ves la Evo? El bomber después del nerf Sigue siendo la puta hostia Marcelito No invitamos a Traitorcito Ni de coña, Moisés La verdad que con este mazo Pegaría muchísimo Jugar cañonero Pero no lo tenemos Al máximo Está feo eso Porque con flip a stab Tendría mucho sentido ¡Sigue siendo la guerra! ¡Sigue siendo la guerra! ¡Sigue siendo la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Si ve la bruja madre En vez de esbirros Sí, pero vas a perder Mucha presión No No creo que sea El mejor cambio En este mazo Más por lo general La gente suele tener Mejor nivel A los brujos Que a la bruja madre ¿Dónde compro eso? Sentido común En el Discord Emanuel Vamos a vender Sentido común ¿Ve qué pasó con Revol? Nada, corred Este sábado De nuevo Volveremos a hacer El bracket Que se hizo la semana pasada Con el premio Los pros Y de hecho Se llamará Atieso Cup Y creo que voy a jugar yo Voy a jugar yo Chicos Este fin devuelvo Al competitivo De Clash Royale El sábado Somos A De Clash Royale O De Clash Royale Gracias por ver el video. 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 O sea, estoy deseando que me toque, porque claro, para jugar en directo, bueno, jugamos aquí ante noble y ya está. Pero para grabar los videos de YouTube, es puto horrible, tenemos que ir a morir a desafío. Y dices, bueno, si tengo dos cartas, pero es que muchos mazos tenemos cinco o seis, y muchos mazos no los podemos jugar con principito. ¿Qué onda, Franchini? ¿Por qué me comentabas dos horas después de entrar al directo? No. 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 Este fin nos regresamos al competitivo, Martelito. A darle un poco de emoción. Pondremos la camarita y estaremos tirando flow. En vez de Zap Evo habría que usar furia. Y en lugar de la evolución del Zap habría que incluir la de los Larris, que no la tenemos. Si no tienes la de los Larris, puedes quitar los esbirros y poner bats. A ver si me fui a dañar a la excavadora, Harrax, porque solo hay excavadora en el meta. Pondré la camarita y daremos algún show seguro, guapo, Juanma. ¿Y esa? ¿Pero qué jugada demoníaca era esa? Si se ha quedado la torre igual que la del otro lado. ¿Verdad que hay muchos jugadores a los que la inteligencia persigue, pero son más rápidos? Tener la descarga con esas jugadas es dios. ¡Verdad! 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 Esta es la Evo. Le cuesta arrancar al cañonero en esas situaciones. Que no me robe, por dios, que tengo que tirarle flechas, eh. No me jodas. ¿El duende? Bien, controlado. ¿Escuchaste la canción esta de la chica española? Mi amigo el menos específico. Franchini, ¿cómo es que si escuché la canción de esa chica española? Dime cómo se llama la canción, loco. No, no, no la he escuchado, Franchini. Bailchines, no me alguien te corrige, pero tú tienes la razón, le pones un parte. Lo mando al rincón de pensar, lo mando al canal de voz donde está muteado. Pensaba que era casi imposible, que saliera legendaria. Hace dos días me dieron 50k de comodines. Sangre, estoy esperando de verdad poner un tuit con chavales. Me ha tocado algo interesante, pero el tuit sigue sin llegar. ¿Buenas, Moñor? ¿Por qué no juegas el mazo que está usando el top de gigante noble? Porque creo que tiene principito, de hecho. Ese mazo. Hola, Álvaro, ¿cómo estás, Crack? Baila, ¿agregas amigos en clase? Sí, Juanjo, por ser sub del canal. Escríbeme por Instagram o por Twitter. ¿Algún mazo? Espérate. ¿Algún mazo con reclutas? Evo en este meta lleno de bombers, fantasma y hasta valquirias. Es que en este meta jugar reclutas no está muy bien precisamente por todos los mazos de excavadora que hay. Entonces yo intentaría jugar otra cosa. Pero si no, un mazo de puercos con máquina voladora, bomber, evo, flechas, haula del forzu y demás, te puede funcionar bien. Brandon, tienes que suscribirte al canal de TikTok, a este directo que estás viendo ahora, o al canal de Twitch. Y en YouTube es con la membresía de Maestro de la CDR. No vamos a tradear ese recolector porque es que si lo intentamos tradear, nos quedamos en una desventaja de elixir bestial si el noble enciclo y seguramente nos comamos una ballesta. Ahora sí, porque hemos avanzado la rotación del noble y lo tenemos disponible. Perdón, toro, pero acá aliento a la ballesta. Hablaremos, Franchini, como me gane el tío que se llama Sandwich. Bastante F que se me haya movido el dedo. Hemos activado la central del rival y no le hemos dado el primer tic a la ballesta. Gracias a Dios que tenemos noble. Si no, estaría feo el asunto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira como es Ticla el mamón. Qué bien hecho el No Bastard Noble ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ,現在. Gracias. Gracias. ¿Va tú? Esa partida. ¿Hola, Samuel? ¿Pil, cuántos días tendrás en el gym? A ver, es que hacemos deporte casi todos los días de nuestra vida por lo general. Pero últimamente estaba haciendo unos cuatro entrenamientos de fuerza y dos y medio, digamos, de boxeo. Dos clases de boxeo y la otra pues algo que iba yo y me ponía para criticar por mi cuenta. Pero no es tanto gasto como la clase en sí. ¿Veis? ¿Si una chica me engañó merece la pena que hable con ella para perdonarla? No, Steven. Será por chicas. Si una chica te engaña, pues ya está. Pasas de ella y sigues con tu vida. No, a no ser que nada, Moisés. Buen provecho, Abner. Claro que sí. Ayer no hubo stream, chicos. Llevamos unos días sin hacer tanto stream. Uf, esas flechas tan tarde, no sé yo, amigo, hasta qué punto. Todas iguales menos la mamá, dice Nadir. Aquí me voy a tener que activar la torre en algún momento. Cuidado porque este intercambio lo vamos a perder. No podemos matar a los bárbaros. No, no te puedes poner a enganchar. ¿Cómo puede ser que lo tires a la izquierda y detecte antes a los bárbaros que al gigante? Lo menos lógico que veré hoy. Ya me podría haber pillado esta rotación con la descarga Evo. Me ha pillado sin la descarga Evo y a él con las arqueras Evo. O sea, todo mal. No, imposible. Tendríamos que haber empezado la partida de otra manera. Aprovechando más a la reina arquera, que es lo único que él no puede matar. Los subir los mata con flechas y al noble, si no tenemos ventaja de elixir, se lo come con los bárbaros porque no hay counter para ellos. Hola, Andy. Dice nuestro compañero español en TikTok. Dice, Seveil, que bien se ve el juego y tu imagen. En otros directos de clase se ven fatal. ¿Se ven jodidos otros directos de TikTok? ¿Para cuándo un unboxing de Proces? Pues, Diego, para el próximo mes. Para abril, cuando hagamos el pedido, nos hacemos un short de unboxing. A ver, espérate. Es que rabia me da que la excavadora se pueda posicionar ahí y que no haya hueco entre la torre y la puerta para situarle una unidad. Eso creo que es lo que está bastante fuerte de la excavadora. No, Álvaro, no puedes jugar la CRL. ¿Monto de remoto sigue para el top 1000? Cualquier mazo, si lo juegas como lo tienes que jugar, sigue para estar en el top 1000. Hay mejores opciones que otras, pero no porque no tengas X mazo maxeado no vas a subir al top 1000. Si tienes un mazo maxeado decente, puedes subir al top 1000 si juegas como tienes que jugar. Hemos hecho un mal intercambio. No nos queda otra que asumir daño de la forma lo más inteligente posible para no perder ni una torre ni la otra. Por eso hacemos eso de asumir los rompemuros y asumir la arquera. La verdad que habría que preguntarle al rival si esto lo ha hecho para baitear el noble. Si lo ha hecho para baitear el noble es puto dios. No, el rival no tiene elixir infinito, chicos. Es que hemos hecho un intercambio malísimo. Y hay que ser realistas de cuando te sacan ventaja de elixir. No, el rival no tiene el rival. 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 Le quería dar con la descarga A las dos cosas Y no le puede dar a ninguna Jeez Drill por rompemuros Se ve que está muy roto Depende Si tienes muchos counters No ¿Cómo es ese mazo De chanchitos terremoto En el meta El que tiene principito Y bomber Evo va muy bien En este meta Quería darle con la descarga A las dos cosas Y finalmente No le he terminado nada ¿Se puede llegar al top 1000 Con cartas al 14? Sinceramente A día de hoy Con todo lo de las evoluciones Y demás Sabiendo que las cartas Están tan fuertes No creo No creo A veces es mejor fallar Que orientarlo Lo dice Moisés No sabes jugar Estás totalmente en lo cierto Freddy Tú que tienes 2000 copas Sabes jugar mejor que yo Guapetón La evolución del P.E.K.K.A. Ojalá algún día llegue Pero prefiero primero La de los élites Noble Combat Es raro de ver Mira el tío Rebol Mancho Pide a Torrevieja Loco 43 meses de suscripción No, el monta Evo Que no lo metan Que desbalancearía Mucho el juego Seguro Aportando premio Para la tío Eso cabe el Rebol Me pregunta es ¿Tirará proyecto pescador? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se lo ha llevado Tío Cuando estaba a punto De engancharse la torre Vaya fail Chavales Me acabo de dar cuenta Que la gente está muy loca O sea Sabes que la reina arquera Le va a pegar al noble Pones los bats Como para distraer Sabiendo que la reina arquera Aún así Le sigue pegando al noble Y sabiendo eso Aún así Pones el noble No entiendo a la gente No entiendo a la gente Amigo Una vez Si dos No El rival es como yo No tiene sentido común Pero sabe usar al pescador Bueno Tú no sabes usar al pescador En Manuel El me hace ahí No me fucking excavadoras Ya no puedo con el globo A ver Azul Si tienes lanzarrocas Y demás El problema es que te lleven A excavar o contornado Ahí sí que estás jodido Por lo menos aprendimos Nuevo posicionamiento De pescador Para llevar al noble Al puente Hay que decir Que posicionamiento Si o got Pero una vez Dos no Siempre os digo Que no seáis previsibles Saludos Sebas ¿Qué pensás de la bruja madre? Que está re bien Lau Está re bien La bruja madre Pero de estadísticas No penséis mal Tío Si estoy por no defenderlo Está a nivel humilde Uy 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 Ese principito seguro Muere de un golpe de cañonero Mira el señor Ivisilio Se acaba de renovar Suscripción con el Prime Y ya lleva dos años Suscrito al canal Ivisilio Gracias por seguir utilizando Aquí el Prime Guapedón Me gustaría ver Lothbait Nos gustaría poder jugar Tantas cosas chicos Pero el nivel de las cartas Es lo que nos permite Así que seguiremos siendo Jugadores de gigante noble Por otra época ¿Verdad? Así voy a tirar el noble Hay que asegurar Como que quieras noble Ahí está Veneno Querer ahorrarte el veneno Te ha salido muy bien amigo Lo mataré Y descarga ¿Eh vos chavales? Hagan sus encuestas Ya pues Se queda Se queda más bien Tieso Y ese quiebro Cuidado con el Larry Chavales Le tengo miedo ¿Me harán las tres Los Larrys? Si no Tiene pinta Tenía pinta Tocaba meterle Oh dios Jugadón Historia Adiós Principito F Cañón F Igual que cosa Que hubiese tirado Al suelo También te digo Mira como Cigla el caño No tira las cartas Como muy rápido Tío el principito Los Larrys F Pobre Epi También te digo Con principito El 15 No habría ganado De todos modos Se suscribe Dios culatas Lleva un mes Más suscrito Que Rebol Flipas 44 meses Culatas querido Gracias por esa suscripción Si imagináis que algún día pone Que alguien ha renovado Suscripción Y lleva 10 años Suscrito al canal Significarían 10 años De contenido Lo cual me parecería Épico Se acerca Trendelhive En Twitch Amigos Porque las tira a la vez Tú puedes tirar cartas a la vez Nero Pero era el mejor De su casa Aguantando Se puede jugar Nuevo Recruidas Se puede Pero solo hay un mazo Y es bastante loco 10 años pagando Las Trembos Dice Harper Buenas Balmut Que algún día salga El nivel 16 Llegará Llegará El nivel 16 Pero espero que falte Muchísimo Si no desinstalamos Todos el clash Qué poca gracia Me hace que se escape Ese fantasma Dos golpes Ya no No tocaba Se viene Bomber Al puente Es que les encanta Tío Lo más gracioso Es que lo tiran Tres días antes De que le pueda pegar A la carta Para que tu reacción De sobra Para defenderlo Que no Que no le dispare Eso es Eso es Fantasma Hazlo Una Dos Ojo No llega La tercera Streaming seguro Lo que no sé De qué serán Los streams Yo creo que De cocina Por aquel entonces ¿Qué sentido tiene meter espíritus Si el cañuelo Y el cañuelo Los va a matar De la misma forma No me cuadra nada El gameplay De algunos ¡Hostia! Me ha Me ha destrozado A la reina ¿Por aquí? ¿Por qué por aquí? Tenías cara Tenías cara Tenías cara De ser bomber player Sí ¡Pega! ¡Hostia! Lo han ralentizado tanto Que no ha pegado Problemas Mal rollo Ah no Clem por saco A los Larrys Es el combo Chavales El combo Del flow El terror De las nenas Uy el cañoneo Está tieso Ahora mismo Le falta cadera Deja a la reina Mamón ¡Dale! Bien Que pisado Con cambiar La escabora De posición Hostia ¿Te imaginas El título De la estrella En seis años? Trading Masterclass En Dubai Estaría épico Ahora en Twitch Bienvenido al canal De Twitch José Vale Nos quitamos De medio al bomber El noble está ego O sea que los Larrys Como que Ahí está Fuck Es como fuck Adiós Larrys Hola Thompson Buenas Leito Clemen Gracias por compartir El live Me ha puesto Juan23 Que seguramente Sea un puto dios Del Clash Royale Me pone Ojalá a pierda Por criticar El juego del rival Es como fuck No puedo decir nada Buenas tardes Un mes más Johnny Gracias por la suscripción De 26 meses Se sigue acercando Tren del hype Guapetones Hola Sergio Buenas Brian Me ha puesto eso Me ha puesto Juego23 Ojalá pierda Por criticar El juego del rival Bien cabreado Es como fuck En plan No toca Y le ha puesto Uno Arroba Juan23 Y dos emojis De payaso Raulito ¿Sigues en el directo? Raulito ¿Por qué me sale tu nombre En Instagram En verde La historia? ¿No me habrás metido Mejores amigos? Sería padre Total Buenas John Ah vale Pues ahí hay El circuito en verde Y digo ¿Qué cojones? ¿Qué son estas confianzas? Me va a ganar a cohetes Hay que ir asumiendo Los chavales A ellas también les pasas El link de amistad Raulito No Dios, a ver quién asume menos daño Vaya gameplay de rata hay ahora mismo en esta partida El mío y el suyo, tú ¡Suscríbete al canal! Buen daño El siguiente Tesla de Cebu Si yo iba a saber tiro la vez que haga la otra y pega otra más a la reina Bien, le hago a la Tesla que pasaba por ahí a saludar De locos Me he dejado, tío, eso al primer caballero Bastante logo Bien, le hago a la otra y pego a la otra y no hay que recordar la Minecraft Bien, se rindió. 6 de elixir a la torre con cohete igual a no skill. 7 de elixir a la torre con minor absinero igual a skill. Hola, Bale. ¿Recomiendas el cardio spinning? Oye, el spinning mola. El spinning está gracioso. Acabas ahí reventado. Te metes a una clase... Por muy fuerte que pienses que estés, te metes a una clase de spinning y sales con ganas de morirte. No lo he probado, pero... Pero pensé alguna anécdota. Vale, hemos pasado del top 6.000 al top 3.000. Te descargas a la central hasta tumbarla. Hombre, tendrías que ser el mejor de la historia defendiendo, pero se podría intentar. Se podría intentar. Sí, hemos ganado a Ballesta. Gunner Gun. ¿Qué llevas, amigo? Pandilla de Goblins. Su win condición era la Ballesta, pero no la usó David. O sea, sí la usó, pero no mucho. ¡Suscríbete al canal! Pues es claro, papi, te defenderé a tope. No te preocupes. Hola, Felipe. Paquete real, Evo, con uno más de radio, con empuje como antes y con carga. Espero que no. Sí, ojalá Nerfén al monta, Anderson. Siempre pega. A mí siempre me pega. Y yo cada vez que juego monta me juegan tornado, estructura y nunca llego. Estoy a favor de que lo Nerfén. No pasaría nada, porque en el final monta. No vamos a meter noble porque vamos a un justo de elixir y sería arriesgarse demasiado. Qué lástima tener que gastar la descarga de Evo aquí, tío. Pero si no creo que le cuadre defender esto sin descarga de Evo. Creo que no te cuadra nada, amigo. Míralo. Se ha tenido que lanzar al ataque porque era imposible defender. No sé si teníamos descarga para el infernal y que no podía matar a ninguna de nuestras cartas. Tremenda paliza. La excavadora está bien rota, chicos. Si queréis subir fácil, jugaré a excavadora. Hola, Gareth. Te veía antes en Chile y con el cambio de horario en Venezuela no sabía a qué hora aprendías. ¿Te has ido a vivir a Venezuela, Emil? La gente llora mucho porque pega el monta. Ni modo que el noble no pegue, la ballesta robe, etc. Dice Allaki. No, es que ahora con gigante noble desde luego que no. Hay que buscar la sinergia. Tiene que ser algo con sentido, chavales. Diz Bobby Purk, CRG Esports. Con la tontería estamos subiendo. Vamos asegurando clasificación a CRL. Acaba la temporada este fin de semana, por cierto. Bueno, el lunes realmente. Día uno. Día uno. Amigo, tú eres el que tienes prisa. Llevas a excavadora. Bueno, en verdad me puede cundir tirar, ¿no? Le meto un fantasma. Si le gano el tradeo estoy bien parado. Dos guardias sí que son un problema. Y ese bomber ha sido por tocar las narices, literalmente. Bastante F que no se hayan llevado al oscuro de paseo. ¿Cómo te gano si tienes guardias, mamón? ¿Cómo te gano si tienes guardias, mamón? No, no. 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 Demasiado daño Creo que las flechas no le han dado a la Tesla ¿Sabéis lo bueno? Que tenemos descarga de buen ciclo Corre, 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 corre Descarga, 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 bien Me pone Useche A mí no me importa si el monta pega o no Yo solo quiero ser amado por una minita y dedicarle canciones de Luis Miguel Adjunta una cara llorando Useche, pero ¿quién te ha preguntado, bro? ¿Quién mierda te ha preguntado, Useche? Pone, ganan fácilmente El pana que no ha visto un puz de noble que tumba torre Profe, estoy estancado en arena 16 Quiero salir de esa arena ¿Qué me recomienda? ¿Cuántas copas son arena 16? ¿Buena, Rodri? Vale, 2.363 del mundo Eso de que no gastas Eso de que no gastas mucho para defender al mundo es relativo Esa es la temporada Si no me falla la memoria Black Flag Porque en abril ya hay CRL Entonces esta es la temporada de clasificación ¿Tú piensas que es abril, mayo, junio, julio? De agosto, 5 meses Se acaba de suscribir el señor J. Raúl Cizu Compray en el canal de Twitch Primera suscripción que tira por aquí Muchas gracias, Raúl Bienvenido a la familia de subs Escríbeme por mensaje para que te agregue, amigos, papu Mi compa, al menos, Treyhard Defendió una escabora con un noble Hola, Aldo Bienvenido al chat del canal Salud, Miguel Ángel Hay que estar atentos ahora Para matar al bomber Bueno, es un fantasma No creo que lo tire No creo que lo tire Lo tire Combinación más God La de haber puesto los esqueletos esos Para que la arquera matase al Tesla La de haber puesto los esqueletos 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 No ha cambiado ni una excavadora de posición La de haber puesto los esqueletos La de haber puesto los esqueletos Hay que ciclar la descarga Evo lo antes posible Mira el tío, Mauricio Royal Cómo me gusta el nombre de Mauricio Royal, man Bueno, es Mauricio barra baja Royal Dos meses suscrito con el Prime al canal Mauricio, muchas gracias por seguir apoyando Nuestro contenido, papi Tío, esa descarga no me jodan La has tirado para ciclar la evolución Porque no tienen sentido Hola palilla Vale, quizás es mejor no pelearse con este amigo Chispitas y Mini P.E.K.K.A. La línea del noble Vamos a tirar esbirros Y después intentamos poner la descarga Pero para ciclar la evolución Como hacía él básicamente Aunque creo que va a ser mejor esperar No he decidido el Mini P.E.K.K.A. Creo que me puede pegar una Sí, me voy a pegar una Bastante extraño el gameplay, la verdad Ya tengo la descarguita de buen ciclo En mi cuadro una barbaridad ¿Por qué mierda llevas tres hechizos pequeños? Master God ¿Por qué? Nosotros teníamos descarga Pero él también Hijo de su madre Es un gracioso Porque es God Mira, tienes un Tienes Tienes un punto ahí No te lo voy a engañar Adiós Adiós Cosas extrañas de claro ya el parte 6 Uy, ese esbirrito Uy Uy, ese esbirrito Uy, ese esbirrito Bien Master God al suelo Me acaba de ofender un comentario Me ha halagado y a la vez me ha ofendido Me ha puesto Randy Primer hombre guapo que veo que juega el Clash ¿Estás insinuando, amigo, que Pompeyo es feo? La persona más sexy de este planeta Sí, la reina arqueada El chispito es feo Hola, mil ¿Sabes cuándo queda para que presente la nueva trupa de torre? No tengo ni idea, Rucio Sé que tienen que presentar cosas Anunciar y demás Pero no tengo ni idea de cuándo es Porque no lo he visto Lo mejor es que le ha puesto Le ha puesto ¿Quién ha sido? Ah, le ha puesto Rimmel Era Andy Ey, su electrical también es guapo Yo no he dicho que... Yo no he dicho eso Hola, Javi22 Yo no he dicho eso De normal suele ser a esa hora, Rucio Cuando presenta las cosas Ven y juegues sexy Ven y juegues guapote Yo a Ven y juegues Chicos, sinceramente le daba Sí Los buenos días, eh No me echéis mal Pero Ven y juegues sexy Velázquez Como que se le empotraba un buenos días Morenazo Fitness Como veis de sexy a Regol Que ha puesto Juan Cholo eso En tweets Rebole espapucho pero literal ¿Quién es Danny Gamer, Fales? Deja de matar al principito Si no te cuesta nada, bro No te cuesta nada, tío No te cuesta nada No te cuesta nada Opinión femenina De Camila Ha puesto Pompeyo está guapo Es interesante el hombre No me ha gustado esa parte final De es interesante el hombre Ha sido el típico Majo Pero no me liaría No me ha gustado Es que cuando viene Es la descarga de Boden Ciclo Pero el rival también Es una situación Muy extraña ¿Qué me defiendo yo sin nadie? No me salva ni Dios Sin reina arquera y sin pescador ¿Por qué crees que a tu mano le ha dado el código de creador? Chicos, Supercell no le tiene manía a nadie Supercell tiene sus directrices Y si no las cumples Si tienes Que se yo Lenguaje ofensivo en los directos Si tienes muchas cosas Que no están en concordancia Con lo que ellos quieren, no te dan el código de creador Ya está, si cumples esos requisitos te lo dan Cuando hayas llegado a ese número De seguidores que necesitas Pues creo que eran Para el código de creador Creo que eran 50.000 seguidores O algo así Entre tus diferentes plataformas Se ha caído algo que tenía yo aquí Pero no sé dónde Liada Histórica Sí Me voy a quedar sin capucha El pendrive Claro chicos, pensad que el código de creador No le va a generar una barbaridad de ingresos Lo que pasa Lo que pasa es que está bien Porque Supercell cuenta contigo Para muchas cosas Tienes la cuenta de desarrollador Te invita a los eventos Se hace cargo de tus gastos Y demás O sea, no ganas tanto directamente Por el código de creador Pero a nivel no directo Digamos Sí que ganas Bastantes cosas Y Y es muy bueno estar ahí Pero si tienes que cambiar Todo tu contenido Y en este caso En el contenido de tumbado Hacerlo menos ofensivo Para poder tener ese código de creador Sabiendo que tu audiencia No está acostumbrada A ese contenido Menos agresivo Y puede ser que te Que te baje el número de espectadores Que tienes habitualmente Y demás por eso Pues quizá no te interesa Cambiar Cambiar tu estilo Para simplemente Obtener el código de creador Ese es el resumen rápido Man, ¿qué he hecho Con lo del Con lo del pendrive? Ah, está aquí Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No me ha gustado nada eso No me ha gustado nada eso No me ha gustado nada eso No me acordaba del bomber, tío Y justo había tirado fantasma Pero claro, es invisible Bastante F Ahí ganaba Ahí no tenía nada Al rival que atar Por eso se ha tirado al ataque Pero no me acordaba Del bomber, sinceramente Sí, tendría que volverse Family Friendly Para que le den el código de creador Y seguramente No creo que le interese Hostia, ¿está Cass En nuestro directo de TikTok? Cass, ¿cómo estás, amigo? Creo que a Cass Le va muy bien en TikTok Siempre me habláis de él Dice Dice No le he metido Ni un solo centavo al juego Pero este mes Si me compro el pass Usaré el código Bale Grande, Sergio Armando Padre total Vale, si te quedas con vida Me renta haber metido la invisibilidad Un golpecito Y un espíritu bello Al suelo No, en Lord Cass No No te creo ¿Me conoces? Jaja, estoy bien Bale Gracias por preguntar Cass Siempre me hablan de ti Siempre me hablan de ti Los directos Creo que juegas Monta Con lanzafos Y paquete real Siempre me encanta Tus directos En vez de estudiar ¿Qué es lo que debería estar haciendo ahora? O sea, estoy jodiendo Muchas carreras Por estar en directo ¿No? Me hacéis sentir mejor Gracias, chicos Es como Fuck Para ver muchos mineuristas Hombre, si pescas a la muskie Eres Dios Golazo No me jodas Ah, vale Los mata Pero disco Tío A veces pasa unas cosas En este juego Dice Andrés 25 Que él juega Al mazo de Cass ¿Cómo directo, bro? Pero Esteban Necesito que le preguntas a Cass Porque yo estoy en directo Pero si el simio Suele hablar groserías Y eso que aún tiene código A ver A ver, esto es como todo Compañero Tú piensa Que Yo tengo el código de creador Rockstar lo tiene Tú tienes que cumplir ciertos requisitos Para Que te den ese código de creador Pero Supercell Ahora mismo no estoy en directo Si yo digo Una palabrota O muchas veces las digo incluso No No va a pasar nada Pero Si te están revisando Durante ese proceso de revisión Pues si llegas al directo Y dices Me cago en tu puta vida Pues igual tienes un problema ¿Sabes? No creo que te den O te ponen Tienes que corregir esta palabra O pones música Con un contenido No sé qué Y dices Supercell tío Que eso lo quiero Que los pibes puedan utilizar Código Juan en la tienda Una palabrota Me la repampimpla Escucha Escucha Es God Ese término Con razón el señor Tumado no tiene código A ver es que O sea Te lo pones difícil Porque Imagínate que Hay gente de Supercell Revisando canales Que pueden optar Al tier 3 Así de la nada Sin avisarte Ni hostias Se mete a tu directo Y dices Ni cago en el puto juego De la leche Igual tienes un problema Es un poco el resumen Pasa que también Considero yo Que muchos de los requisitos Que Que tiene Supercell En su En sus directrices En su forma de trabajar Para Para arte o no Ese código de creador Están como muy obsoletos Ya O sea Hay un nivel de family friendly Que creo que Sinceramente No es necesario Oye Tienes el nivel De family friendly Porque los juegos son De ese estilo Luego que Que los padres Puedan dejar a los hijos Y demás Y es como Mira A mi no me dejas decir No se que Pero Vamos a ver Si Seguramente estén los niños En tiktok Todo el rato Y les salgan 200.000 palabrotas O 200.000 canciones Con contenido No No lo más family friendly Posible Sabéis Por cierto Vaya remontada Jeez ¿Por qué no Guascañeo? Porque no lo tengo Al máximo Saludos Saludos liar Saludos ¿Cómo que ese Noble y furia Si no tenemos furia Si no tenemos furia Amigo Vale 2000 del mundo Estábamos en el 6000 ¿Desde cuando tienes código? Pues desde Creo que desde 2021 Tenemos código De creador Código tomado La tienda de CR Vale Ah, iréis a comprar cosas en mi página, Moisés Pues ya sabes, la de Procis, papi ¿Conoces a Navan? Sí Tengo una anécdota con a Navan bastante graciosa, tío En las finales del mundo de 2022 Estábamos girando una curva con los patines Esos que habíamos pillado de la aplicación Y justo él y yo Íbamos en En la misma posición Porque eso literalmente era una carrera ilegal de patinetes Giró la curva y se metió tal hostia El pobre Navan se comió el suelo Pobrecito, man Hizo la de Mira, Rebol, sin manos, sin manos Y resulta que se quedó tieso La de Procis, la de Procis, la de Procis Y resulta que se quedó tieso Aquí se quedó tieso Toda la cual os hechos Tiene que ver Esa que no tenemos Una vez Y es Normal, normal que estén maneados RLC, normal Los patinetes esos son más peligrosos O sea, yo no sé si habéis pillado algún patinete De estos que hay con las aplicaciones por la calle Y demás, yo la primera vez que lo pillé Fue en ese entonces, en Finlandia Año 2022 Y de hecho, creo que nunca He vuelto a pillar un patinete de esos Claro, y me daba respeto Porque eso pillaba a velocidad, te descuidas un segundo Así, pum, te comes el suelo y Estás jodido ¿Conoces al Don? Sí, lo conocí En las últimas finales del mundo, un buen pibe No hay vídeo de esa de la hostia normal en patinete Pero vamos a ver, Wayne Yo iba junto a él Pero iba más pendiente de no romperme yo la cara Que de grabar a alguien que se estaba partiendo la cara Y encima siempre te suele pasar eso cuando te vas de viaje Pillan los patinetes en plan Soy la hostia Voy a echarme unas risas Te comes el suelo y dices Hostia, pues igual ahora ya no me puedo reír Luego pillé el patinete al día siguiente con Selvi Para ir a buscar un centro comercial Para comprar una maleta Y claro, por la acera ibas a 40 o 50 Y dices, tío, voy volando ¡Vuelve a ella! No te caes Y a tomar por saco ¿Jugas al LOL? No Oye, no ha estado nada mal El intercambio No sé si tiene principito ¿Goth? Lo bueno es que Ahí está Casi nadie se espera las flechas En este mazo Entonces se renta ¿Ya está ya el vídeo de eso? ¿Para reaccionar o no? Mierda Bueno, espérate Igual lo salvo Ojo Golazo 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 Pega el cementerio Ahí está De locos Amigo, no te ha gustado que tenga flechas Lo sé Es que hay que tener principito ¿Qué es eso de utilizar ejércitos de esqueletos? La humildad ya pasó en este juego Ya lo subieron en Twitter A ver, a ver, a ver Reaccionemos Reaccionemos Lo que pasa es que no sé si lo vais a poder ver todos Voy a intentarlo A ver, a ver, a ver Clash Royale Ahí está, chaval Ahora sí Ahora sí que se viene lo bueno, chavales Esto aquí Esto aquí La pregunta es si la gente De TikTok Va a poder reaccionar a esto Bueno, lo bueno es que no se mueve la cámara Si hago así y quito esto No, esta no es Es esta Uf, pero Va a estar jodido de ver A ver si mi gente de TikTok también puede ver esto Le pongo el vídeo así en pequeñito Y que lo vean ¿Lo veis gente de TikTok? Ahí os cuadra, ¿no? Lo dejo así Es que no hay otra forma Lo pondría en horizontal Pero una vez estás en directo No lo puedes cambiar Vale, le damos Podría ser mi novia perfectamente, chicos Así como dato A ver, vamos a darle al vídeo Lo que no sé es si la gente de TikTok Lo escuchará A ver, voy a intentarlo Espera, espera, que me he perdido ¿Gente de TikTok lo escucháis? Vale ¿Habéis visto el pelo del príncipe? Tío, no me imaginaba que el príncipe era así Tío, nunca me imaginé que el príncipe era así La verdad Seguimos O sea, no me jodas ¿Este pelo no le pega al príncipe una mierda? Chicos, podría ser mi novia perfectamente Me cuadro ¿Y esa skin del duende? ¿Qué puta mierda de duende es este? ¿Estoy en a mi torre y me entra la risa? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Te diría es monthly Y este es el crow Te van a meter el crow Te van a meter el crow Un lock for free Vamos de nuevo, chavales Para que se lo haya perdido ¿Qué rareza será? Será, creo que es pecado ¿Qué es que no se hace carta del glas? Aquí hay un esbirrito Tío, este esbirro está Este esbirro está en volumen, ¿eh? Este esbirro está Está en las 4.000 calorías al día Mira Mira el Monda El Monda El Monda El Monda Yendo a hablarle a la que le gusta Esto es un puerco cogido Tío, el duende este es más feo Mira cuando se le cae la trompeta Es más feo el duende este de aquí, macho El rey en modo ¿Habéis visto el emoji este, no? De la carita llorosa Pues literal el rey Más cuatro dagas Aquí no hay ninguna referencia La única referencia es esa Aquí ya no sabe nada más Hola Leoncon Sí, la verdad que el vídeo de presentación está muy guapo Pero lo podrían haber lanzado Junto a Junto a un vídeo del gameplay Como dice Como dice Hostia, ¿es verdad? ¿Se ha caído el directo de TikTok? El live ha finalizado O mantiene el directo de TikTok O se ha caído TikTok No sé Bueno, pues no directo en TikTok Ya está Perfecto No sé si nos han maneado Si se ha caído el directo Si se ha caído la red social Crow Crow from Brawl Stars Y este tío que siempre comenta Este tío es la hostia Sí, yo creo que nos han metido Van por copy Probablemente Este Este que siempre comenta Mortar Y un like Y esta foto ¿Esta qué? ¿La nueva tropa de torre? Brawl Stars Crow Reference My Sincerex Reaction Mira, ha puesto uno My new crash No, no Hay que decir que el vídeo Está muy guapo Pero podrían haber incluido Algo de gameplay, ¿no? Habría sido lo Lo suyo, la verdad A ver ¿Qué dice mi gente de YouTube? Que no los he podido leer Sí, Rey Nos han maneado en TikTok Me parece Buen vídeo Al menos invierten bien Nuestras monedas Sí, al menos lo que Nos estamos gastando En los pases de temporada Lo invierten en En vídeos de calidad Tirarán ráfaga La música está muy God Nos desmotivarán En los directos El diseño Míralo Ahí, mira Literal Justo al toque Llega la duquesa de Dagas Una nueva tropa de las torres Desbloquea a la duquesa de Dagas De forma gratuita A partir del 1 de abril No es broma Solo por tiempo limitado Me cuadra una locura No pasa nada con el vídeo Si es que no te dicen Cómo juega la carta Dice Pedro Deberían de haber puesto Ese vídeo Y añadir otro Un poquito más tarde O por ejemplo A las 6 Dentro de 50 minutos Incluir un vídeo De algo de gameplay No es broma Es gratis Son tremendos Hombre Ya Ya no te puedes fiar De ellos No, si subir Subías gratis Pero solo lo que había En la torre No subías el resto Y la calidad Creo que es especial ¿Verdad? Ese golpe de minipeca Ha dolido Ese golpe de minipeca Ha dolido Está diciendo Que Clash Royale Gallo Es racista Era cualquier cosa Flechas totalmente God Para tocar las narices Lo bueno del día de hoy Chicos Es que hemos encontrado Nueva Crash ¿Vas a vender torre? Que me cuadra RLC Pero como que no estás Suscrito al canal Es sinvergüenza Con el tiempo Que pasas aquí Hostia Demasiado daño No me cuadra nada No me ha gustado nada Y no me ha dado Para meter la invisibilidad Allí Diría que estamos Bastante fuera De combate No hay que intentarlo Chavales No, creo que perdemos No nos da tiempo Ni coña No, están los duendes Si no he pegado No, tampoco Tampoco Nueva gameplay ¿Sabes si será épica Como una especial A nueva carta? Creo que es especial Pero no lo sé seguro Por lo que he leído Por ahí En vuestros comentarios Creo que es especial Bien, pero uno A abrir ese Abril Foods Algo anda mal Espero que no troleen Leoncon Espero que no troleen No me ha gustado No tener fantasma Demasiado daño Me ha quedado de partir En ocho Hostia ¿Te imaginas? Mañana Desbloquea gratis La nueva duquesa Solo por 40 pagos Ah, todo esto ¿Cuál es la nueva evolución De la temporada de abril? ¿Ariete 100%? ¿Cómo que la de bosque Carnero y ariete Una u otra, ¿no? Eh, el wifi Supercel No me cuadra nada Señores Tío, ¿cómo me han tirado El directo de TikTok Por enseñarlo De la nueva tropa De torre Me cago en Cristo Bendito Solo hay una Esta temporada Es oficial ¿El ariete, entonces? ¿Qué hace La evolución del ariete? Tío Mi conexión ¿Alguien sabe ¿Qué hace la evo esa? Eh, ¿cómo va a saltar Las tropas? Ah, lo cargan Tres bárbaros No se sabe ¿Qué hace? ¿Cómo que se cayó El clash No creo, ¿no? Ah, no, no No es el clash Digo, no me jodas Cuando muere Sale en el circo Rorosego Tirando zaps A todo Lo peor es que Estoy preguntando Y yo ya sé ¿Qué hace? ¿Sabes qué pasa? Que yo sé Lo que hace Medianamente Porque me lo enseñaron En las finales Del mundo De Del Del año anterior 2023 Hace unos En noviembre Hace cinco meses Pero no me acuerdo Tío No me acuerdo O sea, sé Más o menos El concepto Pero no No sé cómo es En el gameplay Sé lo que hace La nueva Evo Rucio Tampoco sé Ni cuándo sale Ni nada Porque ya os digo No he estado pendiente Ni a lo de la tropa de torre Ni a lo de la Evo ¿Alguien ha entendido La pregunta de Santiago? Pega múltiples golpes Tiene más vida Y deja valoros mejorados Sale El uno Del siguiente mes Pero nos van a trolear ¿O no? Y la pregunta es ¿Por qué creéis Que Supercell Si ya está Confirmado eso Como me decís ¿Por qué creéis Que en la temporada De abril Solo metió Una evolución Y en las anteriores Ha metido dos? ¿No tienen más Que sacar? ¿No tienen nuevos diseños? ¿O por qué creéis Que es así? Y ahora Ahora os doy Mi punto de vista ¿Cómo que por qué van a borrarlo? Por la reducción De personal Se quedaron cortos De ideas Bueno chicos Pero me refiero Me refiero Que por qué En los meses anteriores Han estado metiendo Dos evoluciones Y ahora solo meten una ¿Creéis que es porque Tiene que ver Con el lanzamiento De la tropa de torre Y no quieren saturar A ofertas? ¿Creéis que se han quedado Sin ideas Para incluir dos evoluciones? Porque con todas las cartas Que hay por evolucionar Tampoco le veo lógica Que en los anteriores meses Tengas dos evoluciones Y ahora no ¿Por qué está La tropa de torre? Dice Juan Por la fusión Con Clash Mini Obvio Es para que la cartera No llore Yo es que Os quiero Os quiero contar una cosa En las finales del mundo Nos enseñaron Cuáles iban a ser Las próximas evoluciones Y con esta evolución Que va a salir ahora Ya se termina O sea Es la última evolución Que nos mostraron En noviembre Ya tenían Las 5 o 6 Próximas evoluciones No sé si eran 5 o 6 Readies Para lanzar Pero ya no nos mostraron más Y es justo ahora Cuando salga esta evo Cuando se acaban Las que nos enseñaron No nos enseñaron Más evoluciones Contando la última Que va a salir Bueno si ya aparece Catálogo de tienda Chicos yo no sé Si habrá evolución Del mago O dejará haberla Yo os digo Que a nosotros En las finales del mundo Nos enseñaron En noviembre Te estoy hablando Nos enseñaron Cuáles iban a ser Las próximas evoluciones De Clash Royale Y la última evolución Que nos mostraron Es la que va a salir ahora Y ya no nos han dicho Nada más Se tomaron en serio Lo de vacaciones Desde noviembre Escucha ¿Creéis que Desde noviembre Hasta ahora Que tienen que empezar A sacar nuevas cosas Porque entiendo Que no las tienen listas Estaban de vacaciones Porque en noviembre Ya sabían Lo que iba a haber En Clash Royale Hasta Hasta abril O sea Iban seis meses Por delante Básicamente Se farmearon Todo y se fueron El tío Pablo Poniendo botes tristes En el chat Porque sabe Que se quedó Sin procesión Ayer Sin procesión Con aplica Los ism El S El El Des La Tisla de Euro que aguanta, tío Está muy roto Que justo cuando le va a pegar la unidad La stunee Si pegase y luego la stunease No estaría tan roto Yo creo que es la última acto de CR antes del abandono No te lo quería decir así, pero Pero sí Tenías pinta de querer poner algún espiritillo Tenías cara Por cierto, ¿no es raro que me lleve ahí esta con veneno? Pregunto Qué raro Ahora que puede meter ballesta Porque no tengo la reina arquera En ciclo no lo hace Yo creo que no se ha enterado No se ha enterado No se ha enterado No se ha enterado Qué miedo me da la Tisla Evo, tío Pues sí, ¿quieres tú que llegue lejos el bomber? No eres listo ni nada Me fría las cartas, loco No se ha enterado No se ha enterado Otro testa de 1.0 ¡Corre! No, no me da ni de coña. No me da ni de coña. Ni de coña, chavales. Tantas evos y solo se pueden usar dos. Yo creo que el Clash Royale llegará a un máximo de cuatro evoluciones por mazo. Estoy casi seguro que el límite se quedará en cuatro. No creo que siga avanzando. Hay videos supercel. ¿Otro? Ya hemos visto el de la tropa de torre. A ver. No, es el mismo. No han puesto nada nuevo. Oye, hace poco pusieron esto en Twitter. ¿Creéis que tenga algo que ver con próximas evos? O sea, estaban arreglando un mantenimiento y pusieron esto. No tenían por qué poner foto. Podían haber puesto solo un mensaje. ¿Puede tener algo que ver? Sí, yo digo que sí, dice Aldo. Podían haber puesto simplemente que era un mantenimiento y ya está. Y pusieron esa foto. ¿Estarán inventando un nuevo mago? Eh, sí, Traxy, lo hemos visto. Lo hemos visto en el vídeo. ¿Estarán inventando un nuevo mago? ¿Estarán inventando un nuevo hechizo? ¿Qué será eso? Se viene el mago loco. Se viene el mago de magia. Mago venenoso. Si se usaran cuatro, la ballesta estaría rota. Hombre, no podrías pasar. Literalmente ganarías defendiendo. Pues eche, que es el mismo vídeo. Que lo publican en todas las redes sociales. Lo hemos visto a través de Twitter. Está también en YouTube. Está también en Instagram. ¿Por qué se apagó en TikTok? Porque creo que nos tiraron el directo por mostrar la nueva tropa de torre. ¿Por qué se enfada este individuo conmigo? La verdad que jugar cañonero, en cierto modo, es una putada. Le han pegado dos esbierros y le voy ganando por 900. Bastante loco. Sí, amigo. Que me acabe de robar. Después de hacerle predict. Uf. Frustrante. Tornao un tanto extraño. Si te sigue en cero. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!